Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Arrancamos esta segunda vuelta de entrevistas a través de nuestro canal en YouTube, en Facebook. En la ruta de los fuguinos, descubriendo el lado B de los candidatos. Hemos tenido varias tendencias acá en el Hotel Segnal. Y hoy, bueno, vamos a conocer un poco más de la alcaldesa, en rigor legalmente, la alcaldesa de la Municipalidad de Poronil, Marisol Andrade Cárdenas, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Está con nosotros acá para que nos pueda contar su experiencia en estos dos periodos que ha estado al frente de la Municipalidad de Poronil. Y, bueno, ella va a la repostulación, tratando de concretar algunas ideas que quedaron pendientes por el tiempo, especialmente. Y, bueno, iniciar otras obras, supuestamente, si es que logra vencer en las urnas, los días 10 y 11 de abril. Marisol, qué gusto de tenerte acá. Muchas gracias por aceptar la invitación y estamos ya contentísimos de poder conversar un poco más del lado B de los candidatos y un poco también de la contingencia actual, porque tú, a diferencia de las otras personas que han estado acá, eres la actual alcaldesa. Así que muchas gracias por tu tiempo y esperemos que tengamos una linda charla. Hola, Sergio. Bueno, encantada de este momento de conversación. Y, claro, con toda la buena intención y llana contestar lo que tú estimas conveniente preguntar y que también va a ser de interés de la comunidad. Exactamente. Estamos arrancando, entonces, este nuevo capítulo, siempre recordándoles que estamos desde el Hotel Cegna, como siempre, elegante, bonito, limpio, con todas las medidas de seguridad para seguir batallando en contra de esta pandemia mundial que nos tiene afligidos, como es el COVID-19. Habitaciones simples, dobles, triples, para todos los gustos acá en el Hotel Cegna, Chiloé, 2.40 y 2, Peno Centro de Porvenir. Marisol, siempre arrancamos hablando de la familia, que es el lado más emotivo de los candidatos y las personas en general. Tú vienes de una linda familia, tu papá muy conocido por el tema de la esquila, y tu mamá, que felizmente te acompaña todavía, deben ser un soporte importante, sobre todo tu mami, que no sé cómo lo habrá pasado este tiempo, porque igual el cargo que tiene está expuesto a la crítica constantemente. Tú sabes que a nadie se le puede dejar, a conforme se le puede dejar a nadie, a todos, ¿no? Bueno, en realidad, quien más sufre es la familia. Y en este caso, mi mamá, ella tiene 81 años, por tanto a ella le afecta mucho la crítica, la crítica malintencionada, porque la crítica es buena en su justa medida, pero cuando hay una malintención, a ella le afecta mucho. En el caso, tengo una hija igual, cierto, de un nieto, él es pequeño, así que él no se da cuenta. Y mi hija, la verdad, es que tuvo que aprender que este tema de estar en la mirada, en la palestra política, es duro, y especialmente para las mujeres es mucho más duro. Y también en el caso, como nos pasa a nosotros, que estamos sin nuestro soporte, nuestro protector, que era Alder. Entonces, eso lo hace más vivir situaciones que no estábamos acostumbradas, pero que, bueno, uno con el tiempo se fortalece, y la verdad es que, como mujer, uno tiene que aprender a defenderse. Siempre digo que en política, yo digo cuero de elefante, más grande, más grueso. Y cuando uno tiene la convicción que las cosas las hace bien, las hace con honestidad, con transparencia, y que sí, hay errores administrativos, de proyectos, pero que no lo hago yo precisamente, sino que hay un equipo que trabaja con uno, pero que uno entiende que somos seres humanos y que de pronto hay errores, pero todos los errores tienen la opción de ser subsanados. Y por tanto, fíjate que, como te digo, cuando está la tranquilidad de que tú nos robaste una cena indebido, no importa, todo se subsana y todo llega a buen puerto. Pero cuando hay una mala intención de dañar, eso es diferente, pero uno aprende a fortalecerse. Lo va superando. Sí, uno aprende. Sabe que en algún momento va a sentir esos golpes de la crítica, sobre todo de la oposición. Háblame un poquito de tu papá, que siempre lo recordamos, un hombre ligado a las tradiciones gauchas, tuvo comparsas de esquilas, sacó un gran esquilador como tu hijo, como tu hermano Jorge, mi compañero curso. En primero medio, le mando un saludo a Jorge, hace rato que no lo veo. ¿Cómo era él, Marisol? Bueno, mi papá, la verdad que él era amigo de sus amigos, un papá cariñoso, somos cinco hermanos. Él se llamaba... Laura. Laura, entrada y guilar. Y la verdad que muy conocido. Mi papá, yo creo que de él llevé esa vena lo social, porque él fue dirigente, presidente de la Junta de Vecinos, la Junta número uno del sector. Después también, en algún momento fue presidente del Centro Social Hijo de Chiloé. Y él siempre fue muy colaborativo, muy participativo y muy solidario. Yo quiero comentarte, y aquí la gente de por venir recordará a Washington. Sí, claro. Sí. Washington usualmente almorzaba con nosotros todos los días. ¿Situación de calle él? Sí, situación de calle. Y él, como te digo, almorzaba en la casa todos los días. En mi casa, nosotros éramos cinco hermanos, papá y mamá, siete personas. Pero yo que recuerde que hayamos comido la familia sola una vez, sabes que siempre había más personas en la mesa con nosotros. Que no eran precisamente la familia. No, no. Gente de campo, a veces que venía de paso, o algún amigo que llegaba a la casa. Y siempre hubo gente sentada con nosotros en la mesa. Y ahí aprendimos la parte solidaria. Y ser solidario sin discriminar a nadie, sin mirar cómo está vestido, o cómo, no sé, de dónde viene el origen. No, es sin discriminar. Y la verdad que yo se lo voy a agradecer toda la vida por esa enseñanza de mis padres. Y además, fíjate de que tú lo dijiste, la niñez, una niñez hermosa. Nos crecimos en el campo. Mi papá trabajó en la estancia fueguina. Nosotros hasta aquí ya cumplimos los seis años que teníamos que ir al colegio. De allí ellos se trasladaron a por venir. Y le otorgaron un sitio en donde le daban plazo para que la familia construya su casa. Y esa casa que tenemos... ¿De qué estamos hablando más o menos? En el año 67. Ya. Sí, 67. Y yo recuerdo de que ellos, mi papi y mi mami, levantaron su casa. Ellos. Autoconstrucción. ¿Dónde viene ahora? Donde vive todavía mi mamá en el pasaje de Misa. Y la casa todavía está allí. Y esa casa la levantó mi papá, él, con sus propias manos. Por tanto, fíjate de que antes la gente era más esforzada, no existían esos apoyos sociales que existen hoy. Por lo tanto, cada uno construía como podía, ¿cierto? Y la verdad es que muy orgullosa porque todavía su casa está allí. Oye, Marisol, uno pierde... Yo vivo en Punta Arena regularmente, pierde, digamos, los tiempos... ¿Cuánto tiempo que tu papá ya no está contigo y con tu familia? Mi papá falleció el 5 de diciembre del año 99. Ah, no, no vio tu éxito como alcaldesa, ¿no? No. Dice Gustavo, eso me imagino. Sí, mira, él sí vio mi trabajo en la gobernación y también él sabía de que muchas veces yo queraba como gobernar a subrogante. Sí, y eso... Estamos viendo una imagen ahí. Y eso le llenaba de orgullo a él. Sí, claro que sí. Oye, a propósito de la gobernación, ahí viviste grandes momentos con una gobernadora, Silvia Vera Pérez, que posteriormente te reencontraste con ella en el primer periodo como concejal, ella, tú como alcaldesa. ¿Qué experiencia dejó ese intercambio de relaciones políticas con la destacada doña Silvia? Bueno, Silvia Vera, mi gran amiga, aprovecho de enviarle un cariño a su saludo. Y la verdad que en el tiempo que trabajamos juntas en la gobernación, 10 años, yo le decía a la señora Silvia, la verdad que siempre con mucho respeto. Pero después que ya estuvimos juntas en el consejo, ya allí ella para mí era Silvia y yo siempre fui Marisol. Claro. Y la verdad que a ella le tengo mucho cariño, aprendí mucho de ella, porque yo saliendo de la universidad decidí volver a porvenir, recuerda que estábamos hablando... ¿Tú eres contadora auditor? Soy contadora auditor. De la Universidad de Magallanes. De la Universidad de Magallanes, por lo tanto, y de profesión también antes contador general, porque estudié en el INSUCO y de allí fui a la universidad para ser contadora auditor. Y decidí volver a porvenir, porque en ese tiempo, acuérdate que en los 80 por venir se despobló. Y en ese amor a porvenir decía, pero si los que estudiamos nos vamos todos, porque todo el mundo no quería volver a porvenir, sino que era buscar otros horizontes. Yo pensaba, ¿cómo porvenir va a avanzar? Si quienes podemos aportar, nos vamos. Entonces yo volví con la idea de entregar mi grano de arena a porvenir y después sí emprender nuevos rumbo. Pero en ese inter me enamoré, me casé y decidimos quedarnos en porvenir porque amo porvenir, mi familia la constituí en porvenir y feliz sigo viviendo en porvenir. Y en la gobernación conciliadera... Ahí en la gobernación, perdón, ¿en qué área trabajaba en finanzas? Claro, fui la encargada de administración y finanzas por 20 años, 8 meses. Sí, y fíjate que... ¿Cuántos gobernadores pasaron como funcionaria de gobierno en diferentes épocas? A ver, Silvia Vera, después estuvo Dilma Kalasic, Iván Amiga, de allí llegó Belmar. Sí, sí, un cabal joven. Sí. Hizo harto... ¿Dejó el legado acá? Él no era de acá, voy a justificar. Después, antes de él estuvo Roberto Vargas. Roberto Vargas tuvo igual, no alcanzó el año parece. Belmar culminó en Barros. Perfecto. Tres gobernadores en ese periodo y después ya vino el cambio Catalina Esnías. Y hasta ahí llegué, hasta ahí llegué, porque de allí salí becada con, yo le digo, la beca Piñera y a mí me exoneraron, ¿cierto? El 31 de... La verdad que me exoneraron, me avisaron el día 2 de diciembre del año 2010, pero yo trabajé hasta el día 31 como una buena servidora pública porque yo adoraba mi trabajo en la gobernación. Marisol, por eso te abrió otras puertas. ¿Fue una buena situación de vida? Que tal vez si hubiese seguido ahí, no hubiese conseguido ser alcaldesa por dos periodos consecutivos. Sí, la verdad es que he aprendido en la vida de que a veces esas cosas duras que a uno la golpean, hay que esperar qué es lo que depara la vida en lo que viene. Y tú lo has dicho, porque si no yo hasta hoy seguiría trabajando en la gobernación, feliz, porque adoraba mi trabajo. Exacto, exacto. Pero haber llegado al municipio para desarrollar una labor más directa con mi comunidad, sí, tremendamente feliz y orgullosa y agradecida de mi gente. Marisol, ¿cómo recuerda a Sergio Pinto? Sergio Pinto, para mí, él era el ejemplo del compromiso de funcionario público. Él siempre muy correcto, llegaba a la hora, muy apegado a la normativa. Entonces para mí, aprendí de él y uno son las enseñanzas que va teniendo y uno se va formando con la gente que tiene alrededor. Y por lo tanto, con Sergio hicimos programas de radio, de la gobernación. La verdad que éramos muy pocos en la gobernación, así que éramos multifacéticos. La verdad que cuando llegué a la gobernación, llegué para finanzas, pero al final uno termina haciendo de todo y un trabajo muy bonito. Y también tuve la oportunidad de trabajar con los proyectos. De hecho, el primer proyecto, recuerdo, eran dos que me marcaron mucho. Uno fue un proyecto PAMA con los mineros. Ya. Hace tiempo había muchos mineros y trabajamos un proyecto para dar equipamiento, cierto, de herramientas. Me acuerdo a Mercurio. Y teníamos las reuniones en el rancho de don Humberto Raipani. Por lo tanto, me encantaba ir al Corpo Paquedano. De una histórica tremenda en la minería local. Claro, local. Y trabajar con ellos y ver su trabajo tan esforzado. Y poder levantar un proyecto para ayudarlos, la verdad que fue algo muy motivador para quien habla. Después, otro proyecto importante que trabajé fue con los jóvenes, un proyecto FOSIS. Que era un proyecto que duraba un año. La verdad que lo tuvimos como tres años mantenido en la gobernación. Y con los chicos del FOSIS, que así yo les llamaba. La verdad que ellos vivieron todo mi proceso. Que me casé, me embaracé. Ellos vieron a Tania aquí cuando nació. Y con ellos hicimos cosas muy bonitas. Y, por ejemplo, José Luis Barriento fue de los chicos FOSIS. La iba a un vincle. La sacamos reina. José Luis Barriento, un gran funcionario de la gobernación provincial. Sí, porque está la gobernación. Mucho cariño para él. Mucha llegada con el público. Y sabes tú que muchos chicos, recuerdo Juan Carrasco, así por decir que le puede estar en la gobernación ahora. Y, por lo tanto, muy contenta de haber también provocado un cambio en la juventud. Porque en ese tiempo sí que no se hacía nada con la juventud. Y lo levantamos a través de la gobernación. Entonces, la verdad que son cosas que motivan, que quedan en el recuerdo. Y que cuando nos encontramos siempre hay un lazo muy fuerte de ese cariño especial. Marisol, dos, tres cositas muy breves sobre la enseñanza básica. Media, hasta acá. Hasta media existen, por lo menos. Ah, te fuiste a Lenzuco. Sí. Pero estudiaste en la escuela de Bernardo Higgins. Soy de la escuela Bernardo Higgins. Y la verdad que con mucho cariño a mi escuela. Mucho amor. Y, de hecho, cuando después ya soy mamá, mi hija estudió también en la escuela Bernardo Higgins. Y ella estudió también en el liceo de acá. Yo me fui a enseñanza media al comercial porque buscaba una carrera técnica. Y siempre me gustaron los números. Siempre fui buena alumna. Claro, claro. Y, por lo tanto, la verdad es que me fue muy bien en el liceo comercial. Y estando en Montarena... Buena alumna, ¿qué significa? ¿6, 6,5, 6,8? ¿Cuánto es? De 6,5 a 6,8. Ah, buenísimo. Sí, esos fueron mis promedios siempre. La básica acá, la verdad que muy buen promedio. Claro, claro. Y la verdad es que estando en Montarena descubrí la universidad. Y descubrí que soñaba con llegar a la universidad. Y fue un proceso muy duro, sí. Muy duro porque estábamos en la época de los 80, tiempos difíciles. Por lo tanto, yo sé lo que significa estudiar con sacrificio, con zapatos rotos, pasar hambre. De hecho, fíjate que en esa necesidad, un grupo de estudiantes levantamos la necesidad y luchamos por un pensionado femenino. Porque en ese tiempo solo había pensionado masculino. Y soy de las forjadoras del pensionado femenino de la Universidad de Magallanes. Y eso igual me llena de mucho orgullo porque al final uno termina haciendo luchas que quedan ligadas para el resto. Y vivir en el pensionado para mí fue una experiencia muy bonita porque uno aprende de la solidaridad. Entonces esa solidaridad la vives, la haces carne. Y la verdad que tengo lindos recuerdos de todas mis compañeras del pensionado. Mira qué bonito. Estamos conociendo el lado B de la candidata a la reelección por la comuna de Porvenir, Marisol Andrade Cárdenas. Acá en el salón panorámico del Hotel Segnan, en el número 2 en Chiloé, 242 Hotel Segnan. La mejor alternativa para su estadía en Tierra del Fuego. Marisol, una pregunta media complicada, pero tengo que hacértela. Uno de los grandes golpes, aparte del felicimiento de tu padre, fue la pérdida de tu compañero de vida, el recordado Adner, mi hija. Fue algo que me imagino cambió tu vida, un antes y un después, ¿no? Así es. Sabes que siempre he dicho que la vida no ha sido fácil para mí. De hecho, en la universidad yo estaba en mi último año y quise adelantar, por esas cosas que uno entiende de la necesidad económica, quise adelantar en el último año mi práctica profesional. Y fíjate que yo obtuve práctica en lo que hoy se denomina mi DESO, el Ministerio de Desarrollo Social, para que visualicen qué buena práctica tenía. Y estaba haciendo mi práctica, haciendo mi memoria, ayudando a mi papá en la contabilidad en la época de verano. Y un día pensé con fuertes dolores de cabeza, pero muy fuertes, y que mis papás me llevaron a la neuróloga. Y sabes que me salvaron la vida así, hoy se llama neurisma. Ya. Y muy complicada, y sabes tú de que tuve que parar de inmediato. O sea, la doctora dijo así como que tenía que parar todo de inmediato. Estamos hablando en febrero. ¿De qué año? Estaba hablando del 88, tiene que haber sido. Sí, 88. En el 88, y mi meta era que, estamos en febrero, que mi meta era que en abril yo me graduaba. Ya. Entonces yo estaba a presión, sacando todas mis cosas, y cuando la doctora me dice que no podía seguir, que tenía que eliminar la práctica, todo, 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 porque, o sea, o seguía, moría, o privilegiaba salud. Claro. O sea, no tenía ningún sentido si tampoco iba a alcanzar. Sí, claro. Pero imagínate con tanto esfuerzo que estudié en la universidad, y yo decía que injusta era la vida, porque estando a dos meses de culminar la meta, y yo tenía que renunciar, o sea, parar, y tuve que hacerlo. Y sabes tú que en ese paralizar, claro, tú te afecta tanto, y el tema salud fue tan delicado, que yo solamente alcancé a congelar, pero no lo hice bien con las becas, y yo perdí todo. Entonces cuando quise volver al año siguiente, el 89, me encontré que no tenía pensionado, no tenía las becas, o sea, no podía volver porque plata no tenía. Claro. Pero esas cosas de la vida, justo en el hospital se genera una postulación para jefe de contabilidad. Ya. Postulé y trabajé ese año, junté mi plata, y volví el 90, dos años fuera de la universidad, volví el 90, perdón, el 89 fue el 87, así fue, el 89, y nadie pensaba que iba a poder porque dos años fuera de la universidad y tú pierdes todo train. Y la mala suerte que cuando vuelvo cambié la malla curricular y tuve que hacer algunos ramos de nuevo, y terminar con mi memoria y todo, y lo hice, lo hice, y en el año 90 viene justo cambio de gobierno, y allí es cuando yo deseo buscar volver a porvenir, buscar trabajo en porvenir, y allí tengo la oportunidad de entrar a la gobernación. Pedían un año de experiencia en el sector público y justo lo tuve el año que trabajé en el hospital. Mira cómo la vida te va acomodando la situación. Allí me enamoré y me casé con Alder en el año 91. Tengo la dicha de decir que me casé absolutamente enamorada. Vivimos felices por 25 años, hasta que el 8 de noviembre del año 2013. Bueno, así es el diálogo con la alcaldesa, porque todavía legalmente es alcaldesa, va a la reelección y está conversando con nosotros cosas de la vida, ¿no? Así que agradecemos tu emoción, Marisol. No quería ponerte triste, pero... Sí, la verdad es que no, la pensé. Guau, ¿me entiendes? Acá han pasado candidatos también que han estado al borde de las lágrimas, y es para que la comunidad conozca que eres una gran mujer también, por recordar a tu compañero de toda la vida. Se me dio otra vez el agua, así que me vas a tener que disculpar. Oiga, no quedan cinco minutos antes de ir a la pausa comercial. En definitiva, para ordenar mis ideas, ¿cuántos hermanos fueron entonces? Conozco a Jorge, a Margarita, y de ahí se me fue la estadística. Te conoces a los minoritos. Bueno, en orden, Alex es el hermano mayor, vengo yo en segundo lugar, de allí está Janet, Jorge y Margarita. Somos tres mujeres, dos varones. ¿Tu papá de qué parte de Chiloé vino? De Chutuí. ¿Y tu mami acá fue? No, ella también vino de Chiloé. Y mira, aquí te voy a contar una anécdota pequeñita. Terremoto del 60, mi papá estaba acá, él se vino a los 16 años, y va a buscar a su familia. Y en esa ida conoce a mi mamá, y en una semana se casan. Mira qué decisión. Entonces, vengo una familia que toma decisiones. Oye, Marisol, perdóname la pregunta, pero es fácil. Porque es una pregunta que a nosotros nos pasó igual en la casa. De todos los hermanos, ¿fuiste la única que estudiaste en la Universidad de Estudios Superiores? Sí, sí. Y, ¿sabes tú? ¿Los otros no quisieron o no pudieron? Justamente, no, no quisieron. La verdad que en el caso de Ale, él nunca quiso continuar estudiando. Mis hermanos, todo el resto, mis papás, les dio la oportunidad de poder estudiar, mis papás. Pero la verdad que ellos no quisieron. Mira, Janet había elegido, estaba en cuarto medio, y ya se fue al servicio militar. De hecho, fueron tres chicas de porvenir, las primeras pioneras del servicio militar. Y después mi hermana vuelve y se casó. Se casó a los 20 años. Y yo le decía, estudia, estudia. Claro, claro. Pero bueno, el amor fue más fuerte. Sí, sí, claro. En el caso de Jorge, Jorge, él ingresó a Inacap, sí, pero después decidió, empezó el tema de la esquila y se fue por ese lado. Y en el caso de Margarita, tampoco ella quiso seguir estudios superiores. Igual después ella se casó y tomaron otro rumbo. Un malillo para tu papá también, porque si no, la billetera iba a tener que ser brava. Sí, la verdad. Pero en el caso mío, bueno, la verdad que a mí siempre me gustó estudiar, como te digo, tenía facilidad y me encantaba, me encantaba. Así que las metas de cada uno, el destino quizás. Exactamente. Antes de ir a nuestra primera pausa comercial, ¿en qué momento entra la política en tu vida? La política entra, fíjate, desde el momento en que estaba en la universidad. Ya. Recordar que soy de la joven, joven que se creció en dictadura, por lo tanto, por venir, muy temeroso. Pero cuando llegué a la universidad, tuve acceso a leer, a leer mucho, leer vivencias, libros, conocer historias de vida. Y eso hace que nazca, ¿cierto? De luchar, de luchar por las causas justas. Y más viviendo en un pensionado universitario, uno tiene esa sensibilidad social muy a flor, porque conocí realidades de mis compañeras que venían del norte, muy diferente a las nuestras que uno acá dice a pesar de que tenía carencias comparadas con las historias de mis compañeras del norte, uno acá siempre tiene un mejor vivir. Y eso de sentir a ser tuyo, el dolor ajeno, es algo que se llama empatía, ¿cierto? Y que siempre lo he tenido. Siempre digo, yo puedo llevar mi dolor. Y de verdad, yo tengo grandes dolores de vida y yo los llevo. Y lo puedo soportar y seguir para adelante. Pero sin embargo, si tú me cuentas un problema tuyo y tú lloras, yo voy a llorar contigo. Y voy a buscar la mejor forma y voy a mover todo lo que esté en mi alcance para poder solucionar tu problema. Y eso es algo que va de esencia y que está con uno. Y la verdad es que es algo que agradezco de estar en la municipalidad porque da la oportunidad de que uno pueda ayudar a su gente. Y además, quiero ahora retomar el tema de Alder. Cuando Alder fallece, para mí de verdad se me fue la mitad de la vida. La mitad de la vida. Y yo volví a la semana. Volví a la semana porque tenía que enseñarle a mi hija de que a pesar del dolor que hay, uno tiene que pararse y continuar. Siempre digo, aunque sea arrastra, pero no puedes detenerte. Y cuando yo vuelvo al municipio, siempre me acuerdo que fue una señora a hablar conmigo. Ella igual había perdido a su esposo una semana antes que el fallecimiento de Alder, pero ella tenía dolor, problemas, hijos pequeños, no tenía casa, un hijo que quería ir a la universidad y ella no tenía nada. Entonces yo entendí de que a pesar del dolor que yo tenía, yo tenía un trabajo, tenía casa. Y mi hija, la formamos nosotros entre los dos. Entonces yo pensaba en ese pequeñito, dos pequeñitos que iban a crecer sin su papá. Entonces yo entendí de que a pesar de mi dolor, había gente que sufría más. Y yo me volqué con mayor fuerza a luchar, a trabajar. Y eso me hizo salir adelante y avanzar. Y hoy en día, fíjate de que el dolor siempre está, porque la pena uno la lleva. Lo lleva para siempre. Sí, uno lo lleva para siempre. Pero fíjate de que con un agradecimiento a la vida. Fíjate que yo agradezco de que Alder no sufrió, que él no tuvo una enfermedad larga, que no estuvo sufriendo, sino que él tuvo un infarto fulminante y por lo tanto la doctora me dice, haga de cuenta que a él se le apagó la luz y que él no sufrió. Y ese consuelo, yo lo agradezco a Dios, que él no sufrió. No importa el dolor que yo lleve. Porque a veces, fíjate, cuando hay enfermedades largas en el tiempo, al final todos terminan con la convicción que es mejor que Dios lo lleve para que descanse. Porque la otra persona que está al lado sufre el doble. Sufre el doble. Entonces te prepara para ese momento. Y cuando es una muerte inesperada, no te prepara, pero tú agradeces porque el ser que tú amas no sufrió. Y eso es la vida. Vámonos con una sonrisa. Tienes un nietecito que te roba la vida ahora. Sí, bueno. ¿Cómo se llama el pequeñito? Él se llama Vicente Alonso, tiene cuatro años. Y sí, ese dolor que yo tenía, él vino a... Ese vacío que quedó. Sí, justamente ese vacío, fíjate, él vino a complementar. A él lo amé del primer momento que supe que Tania lo estaba esperando. Y la verdad de que yo tengo dos luceros hoy acá conmigo. Claro. Que es mi hija y mi nieto. Y como mío, porque por supuesto yo tengo a mi mamá, pero ellos como mío. Y la verdad de que, bueno, insistir, yo soy muy agradecida de la vida. Muy agradecida. Qué bueno. Terminamos con una sonrisa, por suerte, esta primera parte del programa. Vamos a nuestra primera pausa comercial y de vuelta hablamos un poquito más de contingencia actual con la candidata a la reelección por la Municipalidad de Pervenir, Marisol Andrade Cárdenas. Pausa, señoras y señores, y volvemos a seguir haciendo en la Ruta de los Fuguinos 2021. Pausa y volvemos. Autoservicio Super 6, el que la lleva en el Barrio 18. A nuestra distinguida clientela los esperamos con alcohol gel en la entrada. Uso obligatorio de mascarilla. Atención máximo 8 personas dentro del local. En su interior encontrará el Kiosquito Super 6 con el servicio de caja vecina. Además, abarrotes en general, licores, pan fresco, frutas y verduras, productos congelados y de limpieza, ofertas y promociones todas las semanas. Camilo Enríquez, esquina Paula Jaraquemada, Autoservicio Super 6. Desde el sur del sur del mundo, en un entorno natural privilegiado, junto a prístinos paisajes, nace Aguarino, certificada como el agua más pura del planeta. Reconocida mundialmente. Desde Puerto Williams, Isla Navarino, a su mesa. Aguarino, desde el sur del sur del mundo. La Botica de Peteco, el almacén más tradicional de Punta Arenas. Para el carrete de fin de semana, tenemos todo lo que usted necesita, junto a un gran surtido de abarrotes, frutas, verduras, dulces y el reconfortante café de máquina. La Botica de Peteco, el pequeño gran almacén que nunca duerme. Armando Sangüesa, 725 Punta Arenas. Consejero Regional Andrés López España. Trabajo y compromiso permanente con todos los habitantes de Tierra del Fuego, vibrando con las actividades deportivas, culturales y sociales de nuestra provincia. Andrés López España, un consejero de trabajo para Tierra del Fuego. Por venir mi tierra, yo te amo. Mercosur Cargo, transporte de carga y logística. Mejorando la interconectividad de Magallanes con el resto del país. Rapidez y calidad, moderna flota de vehículos, tecnología de punta al servicio de nuestros clientes, personal calificado. En cada una de las áreas que se desempeña, 21 años de experiencia. Mercosur Cargo, en Punta Arenas, Casa Matriz, Ruta 9, kilómetro 7 y medio norte, Mercosur Cargo, a la velocidad de sus negocios. Bueno, después de haber revisado algunos apuntes, ya estamos en condiciones de seguir avanzando en esta conversa con Marisol Andrade Cárdenas, en este día bastante agradable, acá en la capital de la Tierra del Fuego, de por venir. Siempre desde el Hotel Segnan Chiloé 242. Su mejor elección cuando venga Tierra del Fuego. Bueno, ¿qué te ha parecido todo este boom antes de entrar en materia política? ¿Cuántos candidatos en diferentes comunas? No te pregunto específicamente en Polo Anil, pero hay mucha efervescencia, mucho interés, esto de los constituyentes que por primera vez se han elegido a través de elección popular, tiene al país revolucionado, aparte de la pandemia. Así es, pero fíjate que estoy muy contenta por ello, porque tiene que haber participación ciudadana en todos los procesos, y especialmente el constituyente, que es algo que despertó interés desde los jóvenes hasta las personas mayores en todo el territorio nacional, y eso lo encuentro efectivamente bueno. Y en cuanto a lo local o lo municipal, saber lo que me gusta de esta campaña, que tengo la convicción que el nuevo consejo municipal se va a dar más que quiera de género, y paridad, y me encanta que en la mesa del consejo van a haber más mujeres, y eso creo que es un avance. ¿Tú crees que van a ser elegidas más mujeres? Sí, yo creo que van a acompañar a las otras además. Sí, porque fíjate que siempre ha habido una sola mujer en el consejo municipal, entonces me llena de fea esperanza de que van a haber más mujeres sentadas en el consejo. Ojalá, ojalá por el género femenino que es tan importante, Oiga, Marisol, dos palabras muy breves, pero muy breves, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión? El otro día estuvo acá sentado Juan Carlos Cárez y Santana, candidato a constituyente por el Distrito 28, dio su versión, todas sus historias, la pasamos muy bien, y también está a un muchacho que no lo conozco, Omar Aguilar, otro constituyente por... Profesor. Profesor, ¿qué te parecen estos dos candidatos? Bueno, también me gusta y me encanta, porque por venir tiene que marcar presencia, y pensar de que se atribieron, ciertos dos fornireños, a presentarse a esta elección de constituyente, la verdad que me gusta, me gusta, y bueno, de esa es mucha suerte, mucha suerte, sabemos que es difícil, porque en el fondo, donde está el conglomerado de mayor cantidad de habitantes, en Punta Arenas, y sabemos que Punta Arenas deciden, ¿ya? Pero también sé que nosotros... No es posible. Para allá voy. ¿Qué es? Que nosotros tenemos que apoyar a lo local, ¿cierto? Con mucho cariño, así que le deseo la mejor de la suerte a ambos candidatos. Qué bueno. Nosotros también le deseamos la suerte a 12 y 1, profesor Omar Aguilar, ¿qué nombre tiene? El campeón chileno, récord todavía sudamericano de atletismo, Omar Aguilar, chilote y punterdense de corazón, y a nuestro Juan Carlos Cález y Santana. Suerte para ambos. Sí, y Juan Carlos, mi cariño, sí. Un guerrero. Un guerrero, sí. Oiga Marisol, bueno, hablemos un poquito de la actualidad, dos periodos bastante buenos, como alcaldesa de la comuna, claro, con crítica de la oposición, como ocurre en todas las comunas del país. ¿Cuáles han sido tus principales obras que puedas destacar en este minuto, acá en nuestro programa? Bueno, las más emblemáticas. Las más emblemáticas, o yo digo las que tengo más cariño, primero la creación del PRODESAL. Ya. Ya este programa de desarrollo local de la horticultura, creo de que hay un sello allí, de desarrollar, ¿cierto? Esta agricultura campesina, y que tiene relación precisamente con la extensión que hay del sector perurbano. Y mi grupo del PRODESAL, porque digo con mucho cariño mi grupo, me llenan de orgullo y cariño. Eso es como algo que no habían por venir y se instauró en mi gestión. En segundo lugar, el gran desarrollo, ¿cierto? de viviendas, porque los que somos de por venir sabemos que cada 10 años se hacían casas, y si miramos para atrás, se hacían 20, 40 casas. Y por lo tanto, yo siempre soy muy honrada, y yo digo que cuando llegué al municipio, mi hijo adoptivo es lo más uno, y eso lo he dicho siempre. De hecho, cuando se entregaron las llaves de lo más uno, tuve la deferencia y la consideración de invitar al alcalde y al consejo anterior, porque así hay que actuar como corresponde. Y de allí... ¿Quién estaba el anterior? ¿Fernando? Fernando Calaján, ¿cierto? Con el consejo, ellos partieron con el lo más uno, ellos quedaron en el inicio de las obras. Perfecto, perfecto. Y a mí me tocó, por eso que digo que es mi hijo adoptivo, todo el desarrollo de la construcción de la más... La construcción final. Exacto, todo el desarrollo de la casa. Y de allí, de mi gestión es lo más dos, lo más tres, que ya se está construyendo, y vamos con el lo más cuatro. Y para el siguiente periodo, tengo ya pensado un gran programa de vivienda que va a tomar sectorizado, porque hoy todos postulan en un solo paquete, y eso hace que de pronto quede muy pocos beneficiarios de adulto mayor, muy pocos de jóvenes con acreditación indígena, muy poca gente con discapacidad, no hay nada en el subsidio rural, entonces ahora quiero focalizar mi trabajo sectorizado. Entonces con eso vamos a darle mayor cobertura a los diferentes sectores, ¿cierto? De rangos etarios, y también lógicamente de estatus, comunitarios. Les voy a hacer una pregunta, pero que se entienda que con buena intención, ¿existe un punto a favor para un postulante nacido, criado en porvenir, en igualdad de condiciones, con una persona que viene de afuera, que han llegado muchísimas a formar su familia acá? ¿El porineño tiene una ventajita en las fichas? No sé cómo se dice, porque no soy experto, pero tú me entiendes la pregunta. Te entiendo la pregunta, y yo quiero decirte que legalmente no. Legalmente no. No. Eso quiero aclarar porque algunos amigos han reclamado. Sí, es que yo entiendo. La gente cree que porque nació un porvenir es un derecho adquirido. Sí, una ventaja, claro. Y no es así. Porque la postulación es a nivel nacional. Ah, perfecto. Entonces el chileno tiene el derecho de postular en cualquier lugar de Chile y no es de donde yo nací o donde yo llevo tantos años. Perfecto, perfecto. Eso no es así. No hay ningún factor que mida eso. Perfecto. ¿Ya? Entonces todos compiten en igualdad de condiciones. ¿Y qué pasa? De que lógicamente... ¿Te habrá pasado un caso, me imagino? Sí, más de un caso. ¿Que te han ido a visitar a la alcaldía? Claro. Y sabe una cosa de que de pronto yo me pongo en el lugar de mi gente de porvenir. Sí, claro, claro, claro. O sea, ellos de mil amores, privilegios, privilegios, privilegios. Una familia tradicional de acá, nuestra. Porque además son mis amigos. Sí, claro, claro, claro. Entonces, y no puedo, no puedo hacer eso porque no le podría pedir a Social que lo haga porque ni siquiera lo hago yo, el Departamento Social el que trabaja en ello y yo no le podría pedir a un funcionario que vulnere la ley. No puedo porque yo coloco en peligro al funcionario que está vulnerando la ley porque si opto por privilegiar solamente de hacer eso que es ilegal, viene cualquier otra persona y denuncia y la verdad es que tenemos un inmenso problema para los funcionarios. Entonces, en estricto rigor no se puede. ¿Qué le pide uno a la gente de porvenir? Que cumpla con tener su ahorro, que no lo saquen. Porque fíjate que uno de los grandes problemas... ¿Cuál es el punto más importante, el ahorro o el tiempo? Todos suman, todos suman. Pero ¿cuál es el factor que yo he visto? Porque pregunto, ¿qué pasó con fulano de tal que era de porvenir? ¿Por qué no quedó? Y usualmente es porque sacan la plata del ahorro. Correcto, correcto. Y ante eso, la verdad es que escapa la voluntad tuya, mía, porque él dispone de sus recursos. Exactamente, exactamente. Entonces, y eso siempre es factor común que ocurre con porvenir. Perfecto. Que los postulantes sacan su plata. ¿Qué pasa con el que viene de afuera? El que viene de afuera ve que es tan oneroso pagar un arriendo y se da cuenta que con dos meses de arriendo o quizás con uno de pronto, uno y medio, tiene la plata para postular a vivienda. ¿Qué hace? Lógicamente hace todo el esfuerzo y ahorra. Correcto. Y no toca su ahorro. Entonces, cuando llega el momento del corte, ¿quién cumple el requisito? Claro. El que viene de afuera. Exactamente. ¿Quién falló? El que vive acá porque sacó su plata. Claro, y lo saca porque lo necesita realmente. Obvio, si uno entiende qué es eso. Tras y media, para abajo. Claro, entonces, pero como te digo, y ante eso no podemos hacer nada. Entonces, esas son las injusticias que yo le llamo. Del sistema. Del sistema. Y también hay otro factor, yo voy a ser más sincera. Siempre le digo a la comunidad de que de 120 postulantes, pueden que 20 vulneren el sistema. Ya. ¿Y qué digo con esto? Porque todos nos conocemos acá. Entonces, pero vulneran el sistema. Y cuando le colocan el RUT, no hay nada a su nombre, no hay ningún vehículo, ningún bien raíz. Y por lo tanto, tiene todo el derecho a postular. Sí, claro. ¿Cómo se le va a negar algo a alguien postular si acredita que no tiene nada? Y que, aunque todos dicen, no, pero si él tiene eso. Pero legalmente no tiene nada. Marisol, ¿cuántas casas están construyendo ahora en México? 112 viviendas. 112. ¿Eso cuándo estaría terminándose? Son 390 días que tienen y ya a partir del plazo, ¿cierto? Ya están en plena ejecución. Así que ya para el próximo año tiene que estarse ya llegando. Oiga, Marisol, y lo último para cerrar este capítulo, ¿esas personas ya están adjudicadas? Sí. Sí, nosotros postulamos, hacemos el proceso, es... O sea, hay 112 familias que están esperando más en el Cheque de la Casa. Sí. Qué bonito también, ¿no? Sí. Ojalá haya gente de Boronel. Sí. No, no, siempre en su mayoría hay gente de por venir. Correcto. Si mira, por ejemplo, igual, es que, bueno, acá nos conocemos y aquí realmente agrandamos la situación. Dice, no, se le da preferencia al extranjero. De las 112, solamente dos personas son extranjeras. Exacto, exacto, exacto. Entonces, no es así. Sí. Estamos haciendo en la ruta de los finos, conversando con Marisol András de Cárdenas. Sabe que esto del COVID nos tiene bastante complicado. Yo estuve contagiado, de repente me queda una sensibilidad acá y no es que esté ando de miedo, sino que lo quiero aclarar. Así que no tengo miedo en decirlo porque un comunicador tiene que ir de frente para comunicar su experiencia y para que la gente se siga cuidando. Oiga, ¿qué otra cosita más? Antes de pasar a la otra pregunta, el tema de la plaza no es que la haya costado a ti. Tuviste alguna complicación o el consejo en la sensibilidad lo tuvo, pero lo sacaste adelante, che. Sacaste con mucha fuerza y está bonita la plaza de Borrere. Te gustó. Sí. Sabes que yo con la plaza la verdad es que tuvimos la mala experiencia que faltándole un 10% que estaba por terminar, la empresa que construía se declara en quiebra porque tenía 16 obras a nivel nacional. ¿Cómo se llamaba la empresa? Loma Verde. Ya. Y yo quiero decir que, claro, tenemos el deber y la obligación de licitar todas las obras y fíjate que cuando nosotros licitamos el tema de la plaza, se la adjudicó la comisión a un contratista local, pero había un detalle con el contratista local con la boleta, se equivocó en la boleta. Era una boleta a la vista y él hizo plazo fijo. ¿Y qué hace Loma Verde? Denuncia al Tribunal de Mercado Público y el mercado público nos paralizó por ocho meses que estuvo en investigación esto y después de los ocho meses dice, se retrotrae y se tiene que adjudicar a Loma Verde. Nos fuimos nosotros los que elegimos Loma Verde, hay que acatarlo, es ley. Y, como te digo, se declaró en quiebra, faltando un 10%. ¿10% de determinación de la obra? De determinación de la obra y eso fue terrible porque más encima ellos desaparecieron y vinieron las demandas de los trabajadores y solidariamente responsable con el aspecto laboral es la municipalidad. Nosotros tuvimos que pagarle los sueldos, los finiquitos a esos trabajadores. Y el gobierno regional, había una boleta de garantía, lo cobró el gobierno regional y el gobierno regional no nos devolvió ni un peso. Entonces, fíjate, con esa experiencia uno, ¿qué aprende ahora? Ahora pedimos nosotros una boleta adicional para garantizar cualquier problema de que si alguien abandona para que pueda quedar cubierta con esta boleta el pago de los trabajadores. Correcto. Pero uno lo aprende por experiencia, por esas malas experiencias. ¿Quién la terminó? La terminó un contratista local, Juan Pérez Hignao, Juan Carlos. Ah, qué bueno. Felicidades por él porque quedó bonito. Hermoso. Exactamente. ¿Cuáles son las obras que no pudiste concretar? Me dijiste que eran dos y que si sales reelegida, seguramente del primer día empezaron a trabajar para terminarla, ¿no? Ya estamos trabajando en ello, sí. ¿Cuáles son? La verdad que son dos obras que yo siempre digo que ha sido la espina en mi corazón. La primera es el Club de Rodeo y la otra obra es Biker. Ya. Ah, de los chicos que saltan esto. Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se atrasó todo? Bueno, ambas obras las tuvo la empresa Trancura, igual una empresa del norte, que le pasó lo mismo. Esa empresa desapareció. De pronto desapareció y nos dejó botadas varias obras y la verdad que culminamos las otras obras, pero estos fueron, se enredaron mucho más. En este momento Biker está en revaluación en el gobierno regional. Esperamos que nos den el vano, el vamos para ya culminar la obra. Bueno, a propósito, eso fue la primera Biker. Después estuvimos creciendo otro proyecto y tuvimos otro problema con la segunda empresa que era regional y que también tuvimos que finiquitar el contrato porque no había cumplimiento de obras. Y ahora, como digo, esperamos ya que el gobierno regional nos apruebe nuevamente. El saldo nos autorice para terminar, culminar ya la obra. Las dos obras pendientes. Y lo mismo con Rodeo. Correcto. Así que esperamos culminarla lo antes posible. Son obras emblemáticas que están ahí para... Sí, así es para nosotros emblemático porque son obras que benefician, en este caso, a los chicos, ¿cierto? Biker. Y para nosotros mucho respeto el club de Rodeo. Claro, que son términos opuestos en cuanto a edades. Claro. Y que, por ejemplo, a la gente le consta que en su minuto yo quise darle dignidad a nuestra gente de campo con cambiar, ¿cierto? la infraestructura de Gineteada y quise hacer lo mismo con Rodeo. Y Gineteada hoy en día tenemos un orgullo de lugar, de infraestructura. Siento que ha sido un rescate de dignidad para nuestra gente de campo para cuando se realiza la Gineteada, algo que es una tradición campera, es lo nuestro. Y yo siento mucho cariño y orgullo por nuestra gente de campo. Entonces, la verdad que yo me siento muy feliz que ahí tenemos una linda obra para ellos. Y el contexto fue lo mismo para Rodeo, pero lamentablemente allí ya escapa la voluntad o a los deseos que pueda tener uno como autoridad comunal. A propósito de Rodeo, se lo pregunté un día a una gaucha brava ahí a Nayi Cárdenas que va a la reelección, porque descansó un periodo, ella fue muy amable cuando lo entrevistamos en Cerro Castillo. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este deporte entre comillas donde se maltratan los animales también? Sí, fíjate que la verdad que allí hay sentimientos encontrados. Primera cosa es decir que yo siempre respeto a la mayoría. Sí, claro. O sea, mi visión no es que impongo mi visión sobre la mayoría. Claro que da pena porque uno sabe de que quedan muy golpeados los animales y no los ve tan indefensos. Entonces, sí, da pena, a mí me da pena. Pero yo respeto que las personas, que es parte de la tradición chilena y que hay personas amantes de este deporte y en ese sentido yo lo respeto. Aparte, te dicen que técnicamente el animal no sufre. Bueno, habría que estar ahí. No sé, porque si queda todo golpeado, no sé qué. Es difícil el tema. Por eso te digo que hay únicamente de respetar la tradición. Marisol, ¿cómo ha sido tu experiencia con algunas actividades sociales para disminuir la cesantía en Porvenir? Y háblame un poquito también de los más desposeídos como son algunos amiguitos que tenemos en situación de calle de Porvenir. Así muy brevemente porque nuestro programa trata de incluir a todos. Bueno, rápidamente te voy a señalar que tú me dijiste cuáles son las obras que con mi fortaleza trabajo. Te hablé, cierto, del tema de la sal, pensando en mejorar la calidad de vida y alimentaria para la comunidad. Te hablé de la vivienda y algo tan esencial. El tema de educación, un tema que rápidamente luego te lo voy a decir. Y otra fortaleza ha sido el tema social. Le he dado mucha importancia al tema social y el tema social cuando hablo de ello, no solamente del tema de ser ir a la parte de carencia, cierto, de ser alguien que va a cubrir la necesidad directa de la alimentación o del pago de consumos, medicamentos, ser asistencialista, sino que también de cómo mejoramos la calidad de vida. Y en ese sentido yo rápidamente te voy a señalar que una mirada, para mí dos grupos vulnerables son los niños y las personas mayores. En los niños te voy a decir rápidamente que lo que hemos luchado es porque trajimos a Porvenir, luchamos para que se instaurara la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes. Y hoy en día, fíjate que te digo que nos llena de orgullo porque tenemos esta Oficina de Protección de nuestros niños. si pienso en las personas mayores, creamos en la municipalidad la Oficina del Adulto Mayor y de Discapacidad para apoyar a nuestra gente que está postrada. Y por lo tanto, nos hemos preocupado en el adulto mayor de tener un equipo médico y que significa esto, que tenemos quinesiólogos, terapeutas ocupacional y los servicios de doctor que van a la casa para hacer como esta atención a domicilio de nuestras personas mayores. Y lógicamente que si algo pasa de ahí derivamos al hospital y si se detecta entre medio una carencia social actuamos rápidamente. Entonces tenemos un complejo. Para ello también creamos en mi primer periodo las viviendas tuteladas. Que han sido muy efectivas. Muy efectivas y que quiero seguir haciéndolas. Yo he tenido un par de amiguitos ahí y sé que eso ha resultado muy bien. Muy bien y por su título. Y ha ayudado a la gente que los tiene en las casas como pensionistas a sacar algunos cachitos también que estaban ahí. Claro, claro. Por eso digo yo sí para todos. Hay solución de repente. Quiero continuar con ello porque estoy pensando en la gente del campo hay gente mayor que en algún momento van a quedar sin trabajo. Y son bonitas. Yo he estado ahí. Bien hechas. Bien hechas. Una situación digna. Siempre hablo de llegar dignidad a mi gente. Exactamente. Y rápidamente mencionar al adulto mayor fíjate también vamos estamos contratando un psicólogo para ahora pandemia para la atención psicológica al adulto mayor para que podamos fortalecer este tema de esta situación que estamos viendo todos. Y en el adulto mayor más encima fíjate y quiero señalarte de que cuál es la necesidad y a qué vamos a futuro. ¿Qué queremos para el adulto mayor? Más vivianas tuteladas pero también hay personas que no pueden tener la autovalencia ¿cierto? Ni de vivir ellos solos y que se necesita un ELEAM. Un ELEAM para que podamos tener un lugar donde pueda estar dignamente un adulto mayor que necesite de la cuidado y protección de terceros ¿ya? Y eso por venir no hay lo requerimos y pensamos en el hospital viejo. También hay muchos adultos mayores que están en sus casas pero están solitos y la soledad mata entonces queremos también un hogar día cosa que de la mañana vaya tome desayuno almuerzo tome once cene y después se va a su casa y nos preocupamos que coman que coman bien y que estén interactuando con otros adultos mayores o sea no están solos todo eso pensando en el adulto mayor pero también sabemos que tenemos gente situación calle muy pocos pocos felizmente gracias a Dios yo te diría que treo cuatro y mira el año pasado justamente época de pandemia la situación que estábamos hicimos un albergue de emergencia y fue la casa de la cultura tuvimos albergado a una familia tuvimos albergado a dos personas situación calle pero lamentablemente cuando hay situación calle hay otro problema hay un problema de enfermedad cierto del colismo porque es así por eso llegan a situación calle y tú entenderás que estando en un recinto público no pueden vencer beber y para ello la abstenencia más de una semana no duran entonces eso se hace complejo porque en estas personas que tuvimos un día que se les va a visitar había terceras personas en el lugar todos bebiendo entonces existía no cumplió el objetivo no y existía el riesgo y qué pasa si hay un incendio y ellos mismos mueren quemados o queman el establecimiento por solucionar el tema se produce un tremendo problema un tremendo problema entonces allí nos vimos en la situación un poco amarrados de mano porque fue habilitado como emergencia pero no cumple no cumple con todos los requisitos entonces la verdad de que aquí vuelve nuevamente una buena intención pero aquí colocaba en problema a los funcionarios así que tuvimos que retroceder ojalá se pueda concretar algo y contra el colismo es una enfermedad es difícil de batallarse así es así es porque allí hay todo un tema de apoyo familiar si la persona está sola es muy duro pero creo de que tenemos que intentar esa palabra me gusta seguir batallando seguir batallando seguir perseverando exactamente estamos haciendo en la ruta de los fuginos conversando con Marisol Andrade Cárdenas que va a la reelección por un nuevo periodo más alcaldicio José del Carmen Gómez es el único alcalde que ha sido tres veces y medio elegido tú no lo vas a poder superar porque si llegara a ganar te va a faltar un periodo más por eso lo dejo como anécdota oiga hablemos antes de ir a la segunda pausa del final hablemos un poquito del sabataro que es el es el sueño es algo que nos quita el sueño a todos los polireños que vivimos la época más hermosa en lo personal de mi vida como deportista en el sabataro ¿quién no recuerda el madrid sabataro? tengo entendido que ya está hecha el diseño el estudio del diseño se está haciendo se está haciendo y culmina en agosto exactamente eso me lo sopló Andrés López de España y definitivamente se va a construir en la cancha número 2 del estadio municipal de Porvenir capacidad para 1100 personas mira yo quiero explicar a la comunidad por qué allá porque no tenemos otro terreno no hay terreno porque eso es municipal abajo no no municipal eso es más bien de bienes nacionales que el INED lo está solicitando nosotros intentamos la Corma y de verdad lo intentamos 2019 nos preocupamos de contratar los servicios de un calculista para que pueda hacer el cálculo estructural y acreditar que si está operativo la construcción de la Corma que allí daba lo más bien para el gimnasio es más las casas que estaban atrás esas dos casas blancas nosotros pensamos en unirlo hacer un albergue deportivo había espacio para crear la piscina allí o sea ese era el sueño nuestro sí claro estaba bonito buena ubicación ahí mira hicimos todos los estudios los llevamos a la intendencia pero el intendente de la época dijo no no es viable ya y ellos en su estudio tiene el intendente José Fernández pero yo quiero darle las gracias a José Fernández porque al final con él y la intendente de ahora son los únicos dos que han de verdad comprometido se han comprometido para para concluir el gimnasio Sabataro por tanto ya con José Fernández ya cuando nos dijo que no entonces dije ya pero cuál es la solución entonces él me dice que lo que ellos querían hacer era todo de nuevo a través de arquitectura ok llegamos al acuerdo y empezamos a trabajar con arquitectura y hoy en día como te digo ya está en ejecución el diseño que de acuerdo a fecha calendario en agosto ya tiene que estar culminado el diseño eso implica que vamos a tener el RS y explíqueme qué es lo que es el RS la recomendación técnica cierto que indica que el proyecto se puede ejecutar perfecto y por lo tanto en este año tenemos que obtener los recursos para la ejecución perfecto perfecto y ya en el Zabataro la construcción debería comenzarse a trabajar a construir ya inicios del 2022 oiga y va a tener piscina sí nosotros paralelo con ello porque nosotros comenzamos a trabajar en el proyecto de la piscina porque cuando partimos con la idea teníamos el Zabataro ya y por lo tanto sí fíjate que va a ser lo positivo que en ese sector va a haber un complejo deportivo porque va a estar el Zabataro la piscina temperada semiolímpica va a estar el estadio y lógicamente vamos a tener que remozar el estadio para que quede todo nuevo ahí se arreglan un poquito el marcador de goles todo vamos a cambiar allí salen transmisiones eso me gustó claro todo te lo digo y sabes tú que vamos a ser la única ciudad de la región que va a tener un complejo deportivo allí como tal porque tú miras Punta Arena el estadio está por acá una piscina por allá otro gimnasio por allá entonces esto va a estar todo allí como un complejo deportivo creo que va a ser un tremendo orgullo para porvenir una vez que esté culminado ojalá Dios quiera va a ser así es estamos en el tiempo miro mi reloj claro porque no se nos pase el tiempo porque tenemos que saludar también a nuestros opiciadores está interesante la conversa con la señora Marisol Andrade Cárdenas en esta tarde bonita acá en Porvenir Capital de la Tierra del Fuego haciendo en la ruta de los fueguinos buscando el lado B y también actualizando algunos temas que están en carpeta para estas próximas elecciones municipales y constituyentes los días 10 y 11 de abril pausa la última y ya volvemos para la parte final de nuestro programa Autoservicio Super 6 el que la lleva en el barrio 18 a nuestra distinguida clientela los esperamos con alcohol gel en la entrada uso obligatorio de mascarilla atención máximo 8 personas dentro del local en su interior encontrará el kiosquito Super 6 con el servicio de caja vecina además abarrotes en general licores pan fresco frutas y verduras productos congelados y de limpieza ofertas y promociones todas las semanas Camilo Enríquez esquina Paula Jaraquemada Autoservicio Super 6 Desde el sur del sur del mundo en un entorno natural privilegiado junto a prístinos paisajes nace Aguarino certificada como el agua más pura del planeta reconocida mundialmente desde Puerto Williams Isla Navarino a su mesa Aguarino desde el sur del sur del mundo La botica de Peteco el almacén más tradicional de Punta Arenas para el carrete de fin de semana tenemos todo lo que usted necesita junto a un gran surtido de abarrotes frutas verduras dulces y el reconfortante café de máquina La botica de Peteco el pequeño gran almacén que nunca duerme Armando Sangüesa 725 Punta Arenas Consejero Regional Andrés López España Trabajo y compromiso permanente con todos los habitantes de Tierra del Fuego vibrando con las actividades deportivas culturales y sociales de nuestra provincia Andrés López España un consejero de trabajo para Tierra del Fuego Mercosur Cargo Transporte de carga y logística mejorando la interconectividad de Magallanes con el resto del país rapidez y calidad moderna flota de vehículos tecnología de punta al servicio de nuestros clientes personal calificado en cada una de las áreas que se desempeña 21 años de experiencia Mercosur Cargo en Punta Arenas Casa Matriz ruta 9 kilómetro 7 y medio norte Mercosur Cargo a la velocidad de sus negocios Bueno vamos a la última parte y final de nuestro programa ha sido entretenida la conversación nos hemos emocionado hemos recordado a grandes personas de la política local y ahora vamos a ir cerrando pero todavía nos queda tiempo de esta conversa con Marisol ¿Cómo ha estado el puerta a puerta Marisol? Todos los candidatos le preguntamos siempre esa preguntita porque es entretenido me imagino hay que tener personalidad también para pedir un voto yo no soy político pero he visto situaciones simpáticas han llegado varias a mi casa ¿Tú me creerás de que yo tengo a ver tengo la suerte de tener el cariño de mi gente porvenireña tan es así que ni siquiera tengo que pedir el voto los vecinos me ven que soy y con mucho cariño me hacen pasar y comenzamos a conversar y sabe que nace de ellos decirme ¿Estoy con usted? Sí es como decir a Marisol o alcaldesa o Marisol porque depende de cada amistad y dice aquí cuenta con tantos votos Marisol ¿Técnicamente eres la alcaldesa todavía? Sí yo soy alcaldesa lo que pasa que estoy en recesos general con remuneración con todo perfecto no es que haya dejado ser alcaldesa claro pero hasta que viene independientemente de la elección hasta el día después de la elección para aprender digo yo para saber se llama receso y que lo encuentro súper bien porque por dos razones la primera porque bueno uno estando en el cargo sigue recibiendo gente entonces se puede malinterpretar exactamente y es la ley para todos por eso te digo que es súper bien y dos bien porque uno puede hacer campaña porque yo no hubiera podido hacer campaña porque cuando yo trabajo la verdad que me aboco tanto a mi trabajo que yo llego a mi casa a las 10 de la noche y a esa hora ¿qué campaña voy a salir a hacer? Marisol te va a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora ¿qué pasa si pierdes? ¿qué va a ser? ¿por dónde va tu futuro? ¿qué te gustaría hacer? ¿seguir en la política o dedicarte a los negocios porque eres una persona con estudios superiores? Sí bueno la verdad que tengo dos alternativas porque siempre hay que tener dos A bajo la manga y sí mira toda mi vida siempre quise emprender algo porque bueno yo terminé y me gustaría trabajar en el sector público y siempre tuve la consecuencia que uno no podía mezclar negocios con trabajo o sea me refiero si trabajaba en el sector público no nunca quise emprender algo porque encontraba que de alguna manera se iba a trastocar y siendo alcaldesa menos entonces si fuera así sí me gustaría y tengo dos ideas de negocio para emprender he sido una persona por formación muy juiciosa claro claro por lo tanto cuidando los buenos tiempos exacto justamente uno tiene que aprender a cuidar ciertos recursos de pensar en invertir en ese sentido tengo asegurado mi futuro ¿ya? por lo tanto no es un tema por plata de pensar en la alcaldía la alcaldía ¿por qué quiero mi último periodo? quiero porque quiero culminar justamente el Sabataro la escuela Bernardo Higgins que igual va a entrar ahora está al diseño está aprobado quiero el centro cultural y cine para por venir porque mi gran sueño es que por venir vuelva a tener cine continuar como digo este programa de vivienda que lo dije de antes y por supuesto que la piscina ¿ya? son los grandes proyectos de por venir pero tienen otros grandes sueños tener por ejemplo en la parte de educación mira en educación he cumplido con por venir desde la lucha por el jardín infantil lo malvaquedano que fue una lucha que vi que entregamos incluso los 2000 metros cuadrados de terreno para que se construya allí que fue un acierto la escuela Bernardo Higgins con la nueva escuela el liceo que es bicentenario donde allí el objetivo es crear una educación de excelencia la lucha fue que venga el CFTEA por venir y por eso mismo con el primer consejo entregamos ¿este centro de formación tringa que hay acá? claro y entregamos en como dato es como decirle venga acá está el lugar para que usted pueda instalarse en el liceo en el liceo C7 ahí donde estudiamos nosotros donde fue el ex liceo entonces esas son las grandes cosas y si te has dado cuenta he tenido esta visión de potenciar la educación desde la sala cuna y jardín infantil hasta el encienso superior que mi lucha era el CFTEA gratuito porque se empezó a trabajar en el gobierno de Bachelet cuando se hablaba de la educación gratuita sigo con la mira de que en algún momento hay un cambio de gobierno y poder rescatar que sea gratuito esa lucha sigue acá y lógicamente que ahora vienen las grandes cosas ¿qué sueño para porvenir aparte de esto? un centro de investigación ¿por qué? porque tenemos que pensar a 50 años que acá tenemos que ver el tema energético el tema de la investigación tenemos que mejorar para porvenir las oportunidades y despegar a porvenir si mira yo te digo una cosa me siento tan orgullosa de que en nuestra gestión hicimos un despego de porvenir porque porvenir siempre era mirado como lugar atrasado aburrido que en porvenir no pasaba nada y cuando se hablaba en la región se nombraban a puntarenas y natales y hoy cuando se habla de la región se dice puntarenas natales y porvenir y es porque lo hicimos visible lo visibilizamos hicimos grandes cosas desarrollamos la cultura creamos la noche segna y por lo tanto hay que seguir trabajando en aquello pero fíjate de que sueño sueño de que nosotros podamos seguir potenciando y hay cosas que uno hay que tener cuidado con lo que promete porque como tengo la experiencia prometo lo que puedo hacer dentro de las facultades del municipio perfecto porque no todo lo que he escuchado cierto es lo que sea facultad de hacer del municipio he escuchado de parte de los competidores de los candidatos sí y por eso yo voy a dar un solo ejemplo en la elección anterior se hablaba de salud y la municipalidad no tiene facultad directa en salud porque nosotros no tenemos no tenemos la salud primaria ya acá solamente tenemos hospital comunitario y que pertenece a la dirección y ministerio de salud ahora sobre ese tema Marisol el último proyecto que me querías contar sobre estas rondas médicas que son tan necesarias tengo muchos amigos campesinos que están cerca de mi familia y que reclaman siempre que están un poco abandonados entre comillas así es ¿qué proyecto tienes para eso? bueno fíjate que siempre he intentado de lo menos una vez al año ir con una ronda médica pero ahora por eso mismo fue la creación de la fundación de desarrollo comunitario y social de Porvenir y la idea como municipalidad no podemos hacer esas cosas pero a través de la fundación es como la vuelta que uno está buscando ¿para qué? porque el sueño para Porvenir es que tengamos una farmacia comunitaria popular y que tengamos una óptica popular entonces ¿qué quiero trabajar a través de esto? y es precisamente ayer se lo decía el consejo es de que a través de la fundación podamos potenciar estas rondas médicas y que tengan relación por ejemplo óptica la parte de otorrino pediatría que nosotros esperamos que ahora el consejo nos apruebe unos 20 millones de pesos para dar cobertura a 683 vecinos de Porvenir desde niños hasta personas mayores y en estas tres áreas que te he nombrado por lo tanto esa es la forma que podemos potenciar cierto la carencia que tenemos de especialistas y de alguna manera ayudar en forma indirecta a las rondas médicas que usualmente vienen al hospital de Porvenir pero que siempre quedan lista de espera entonces la idea es que no exista lista de espera con nuestras necesidades de nuestra gente acá en Porvenir interesante ojalá tenga fortuna y puedas concretar todos estos proyectos en el próximo periodo así es y como te digo mira cuando se habla de hacer convenios con salud yo te voy a hacer un solo ejemplo el año pasado había una gran preocupación de nuestros vecinos porque se llevaban a un paciente de Porvenir cierto los llevaban en ambulancia llegaba al hospital le daban de alta y quedaba esperando una semana que vuelva a la ambulancia para que vuelva cuando yo supe eso oficié a la Seremia y le dije hagamos un convenio de colaboración y nosotros nos encargamos de ir a buscar a nuestros vecinos que están dados de alta hasta el día de hoy estoy esperando la respuesta que le digan sí o no porque burocracia en este país exacto entonces eso me eso me demuestra que nunca van a haber convenios de colaboración porque cada servicio tiene su propio estilo de trabajar y no quiere que un tercero se le involucre y lo respeto entonces por eso ok veo como a través de lo que me permite la ley es como yo potencia y apoyo a mi comuna Marisol Andrés de Cárdenas candidata a la reelección por el sillón me encanta esa palabra alcaldicio acá en la capital de la tierra del fuego por venir antes de irnos Marisol cuéntenme alguna anécdota porque ha pasado durante estas cuantas reuniones habrá tenido en ocho años he visto algunas no me gusta ver esas transmisiones de consejo me aburren un poco te lo digo honestamente yo le tengo mucho cariño pero miro otras cosas pero he visto unas cositas iguales como para reírse cuéntenme alguna manera de la prensa con una sonrisa bueno yo creo de que lo que más espera son los incidentes solamente voy a decir eso y la prensa también los medios de comunicación y lo entiendo lo entiendo la verdad fíjate debe ser jodido también ¿sabes qué aprendió? porque yo creo que toda la vida tiene un aprendizaje y siempre uno llega a un lugar para aportar pero también para aprender ¿qué aprendí en la municipalidad? tolerancia claro ¿por qué? porque antes había trabajado en la gobernación y siempre trabajé sola por lo tanto era mi ¿quién me apuraba el ritmo? era mi ritmo claro siempre he sido acelerada siempre pero era mi ritmo y aprender a trabajar con ritmo de otras personas sí que se requiere tolerancia y eso es el primer aprendizaje que he tenido en el municipio tolerancia que los tiempos míos no son tus tiempos y que uno tiene que aprender a jugar a conjugar de pronto soltar como yo digo el elástico otra vez tirar el elástico y así ir avanzando ese fue mi gran aprendizaje oiga y antes de terminar ¿con qué concejal le ha costado relacionarse? por su personalidad por creo que no hace falta que diga el nombre pero con respeto Carlos Sota ha tenido harta diferencia con usted consejal de la comuna pero sin descalificar a nadie yo lo estoy conversando en buena onda que se entienda y en buena onda fíjate que no entiendo por qué porque yo creo de que uno conversando mira si no tenemos que pensar igual todo lo contrario de la diversidad sale cosas mejores sí claro y todos trabajan para que por hoy crezca es que es el objetivo nadie va a trabajar para que nos gane Punta Arena o Puerto Natales por dar un ejemplo yo vivo en Punta Arena que se entienda pero va a marcar una diferencia yo creo fíjate que es una persona que de verdad escucha escucho mira con respeto a mí me pueden decir todo lo que quieran incluso aportillar una idea que yo tenga pero con respeto y yo voy a decir sabes que tienes razón no me di cuenta ese detalle te agradezco que lo hayas dicho porque de verdad no lo vi porque lógicamente si no no todos tenemos detalles pero a mí lo que no me gusta es cuando se cambia la verdad y se miente cuando se atropella la verdad que no eso no lo acepto es lo único que no acepto la diversidad la acepto el cambio de opinión también pero siempre con respeto bueno en la neta no me voy a contar ninguna o me lo dejas para después sí estaba tratando de recordar pero en este minuto algún micrófono abierto algo no 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 la verdad es que soy así como súper este quizá aburrida que no me pasa anécdota sí pero lo ha disfrutado todos los años sí me gusta la labor del municipio me gusta hacer la primera puerta que el vecino tiene y que recurre que a veces es pareciera como que fuera la única autoridad y a veces yo digo pero si hay más autoridades pero después fíjate que yo agradezco porque digo si el vecino tiene un problema y piensa en mí es porque me tiene presente y sabe que yo le voy a responder o va a tratar de hacer todo el esfuerzo exacto entonces eso me da mucha alegría y por eso que trato de resolver todo lo que puedo bueno Marisol ha sido un gusto conversar mira ahí están las cámaras de SSM Plus en Facebook en Youtube en Telered también en su momento saldrá esta nota y bueno te entrego las cámaras de nuestro canal para que puedas dirigirte a la comunidad como le hicimos a todos los candidatos andan a unos votos ahí cautivos todavía gente indecisa este es el momento muchas gracias o uno de los momentos porque hay otros también bien vecina vecino usted me conoce quizás hemos compartido muchos muchos momentos de alegrías de encuentro también de tristezas porque siempre trato de estar con mis vecinos ustedes saben las grandes luchas que hemos dado juntos hemos compartido la alegría de las victorias y yo siempre he dicho que también comparto las derrotas y se lo he dicho quiero que me apoyen para el último periodo para que concretemos estos grandes sueños estas grandes obras y lógicamente que sigamos creciendo tenemos mucho que dar todavía mucho que desarrollar por lo tanto recuerden que juntos construimos futuro y por qué porque tu porvenir es mi porvenir y juntos vamos a poder salir adelante por lo tanto les pido el apoyo y que vote XU250 es la papeleta celeste de alcalde y soy la primera que va en la lista de los candidatos así que va a ser súper fácil ubicarme cuento contigo porque creo en ti muchas gracias bueno Marisol le quedo debiendo las flores por si usted ha visto algunos programas si las vi recién llegué de Punta Arena y nos alcanzamos a hacer la producción la chica que la hace está allá esto no debería decirlo pero como usted estamos cercanos pero si le traje una revista donde está su chiquita ahí en el primer plano del gran momento lindo recuerdo en el Sabataro en el Sabataro así que se va con un lindo recuerdo también le quiero agradecer su visita y bueno como le decimos a todos los candidatos que le vaya muy bien Marisol y si elegida conversaremos como siempre acá en el Hotel Seine mucho éxito muchas gracias a ti y muy linda la conversación un abrazo muchas gracias por estar acá fuerte éxito nos vamos nos vamos muy contentos de haber conocido un poquito más de la alcaldesa todavía Marisol Andrade Cárdenas el 12 de abril sabremos si vuelve al sillón alcaldicio ahí en la municipalidad de Porvenir frente a la plaza de armas nos quedan todavía un par de diálogos con algunos candidatos así que este pendiente búsquenos en Youtube SSM Plus en Facebook también para seguir conociendo un poco más a los que se la están jugando por llegar a los cargos disponibles en estas elecciones municipales y constituyente 2021 por su compañía amigos muchas gracias y hasta pronto que va a ser bien que va a ser bien que va a ser bien y hasta pronto que va a ser bien y hasta pronto ¡Gracias!